Una iniciativa de los regidores Pablo Penagos y Consuelo Obeso busca que la Municipalidad Provincial de Trujillo desaparezca todos los rompemuelles de nuestra ciudad, pues no cumplirían con su función de inducir a los conductores a manejar con prudencia y reducir la velocidad. Bueno, yo he planteado desde hace dos o tres años que se eliminen, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de rompemuelles de la ciudad. Esto, no soy ingeniera, pero a simple vista se ve que son un peligro para los transportistas, más que todo, que son los que pasan. Consuelo Obeso, quien además es propietaria de una empresa de taxis, explica que los rompemuelles son un obstáculo para la circulación de unidades pequeñas. Ella pide que el caso sea debatido en sesión de consejo y en presencia del gerente de transportes. Yo he pedido que se nos informe, ¿no?, cuáles son las condiciones que se están utilizando para poder hacer esos rompemuelles, porque como ya dijo mi colega Penagos, eso ya queda céfalo, ¿por qué?, porque ahora tenemos estos semáforos. Por su parte, Pablo Penagos explica que los rompemuelles no ayudan a la modernización de nuestra ciudad y que es necesario apelar a la tecnología para modernizar el transporte y el respeto a la norma. Deberíamos, y también vengo proponiéndolo hace muchísimo tiempo, invertir en tecnología. Pongamos en cada vía donde hay un colegio para empezar un detector de velocidad y fotomulta. Se detecta la velocidad mediante tecnología y se aplica una multa en forma automática. Todos sabemos que un taxista se podrá pasar un semáforo con la luz roja, pero pocas veces un rompemuelles. En localidades como El Milagro han salvado decenas de vidas, pero han destrozado muchos vehículos. Sin duda, el tema generará polémica.